Y ya morosa se habla que la cama me libura Cada gente me controla hace 24 horas Sabes lo que te espera, sorpresa en la casa Na 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 Yo quiero que va a llover No, 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 no Quizás te pude con el tiempo Pero no te acabas de querer seguir Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Que te espera en su corazón y solo danza Que engañan yo lo que es la esperanza Y esa es tu venganza Cuando se gana tu confianza Que te acabas de querer su corazón Que engañan yo lo que es la esperanza Y yo lo rompo el corazón Y esa es tu venganza Pero es que ya vengan con el tiempo Que tu sufro a que la perdone Y esa es tu venganza 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 Que con el tiempo Se acostumbra a no ir a perdone Y esa es tu venganza